Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón nuevamente, que nos trae el tema del día de hoy, a cual había presentado Pablo. Así es, vamos a ocuparnos de lo que ocurrió ayer en la cárcel, porque frente a la unidad penitenciaria número 6, familiares de detenidos y detenidas se concentraron para reclamar por las condiciones sanitarias que se encuentran algunos pabellones, o todos los pabellones, de una cárcel que tiene ya más de 100 años de historia. Pero fundamentalmente sobre la atención médica y en enfermería. Esta realidad que comenzó, quizás vos lo recordás, Mariano, con aquel episodio de la muerte de Silvio Rodoledo, el diablito, ¿te acordás? Sí, el diablito. Que hubo movilizaciones, un juicio, estuvieron imputados allí médicos y enfermeras. Porque los videos que se registraban en el interior del penal permitían descifrar que efectivamente había condiciones que debían ser replanteadas y que supuestamente fueron corregidas. Hubo una intervención en aquel momento, el juez de ejecución penal, junto con fiscales, organismos de derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, la participación de Susana Dillon en aquellas recorridas por el penal para intentar modificar condiciones. Lo que no... Hubo algunos cambios edilicios, claro. Lo que parece no haber encontrado una respuesta adecuada, está vinculado con la capacidad de personal y de respuesta de ese personal a los requerimientos sanitarios. El lunes se produjo la muerte de un interno de apellido Ponce. Inicialmente fue asistido por otros detenidos que advirtieron que comenzó a desvanecerse. Lo llevaron hacia la enfermería con convulsiones. Cuando llegó a la enfermería le dijeron, miren, no tenemos las condiciones para asistir a un cuadro tan grave. Y en medio de la desesperación lo trasladan hacia el hospital y en el camino fallece. Indican en un comunicado que fue generado por internos e internas y que ayer fue leído frente a la cárcel que no sería el único caso de un detenido con una grave patología de salud que no encuentre respuestas médicas. Y ahí comenzaron a aparecer algunas enfermedades. Por ejemplo, HIV, enfermedades oncológicas, diabetes. Indican que no se están cumpliendo con los tratamientos en tiempo y forma. Hablamos inicialmente con el juez de ejecución penal, el doctor Echenique. Y nos decía que no hay un planteo por parte, al menos de abogados, que deba ser analizado o que esté siendo analizado por el propio magistrado. Y también negó que existiera una pandemia viral de gripe, que era otro de los aspectos que se plantearon allí en la protesta. Lo que sí es evidente es que hay un marcado malestar y una preocupación por lo que está ocurriendo dentro del penal. Y si te parece, Mariano, vamos a escuchar a los familiares cuando leían el comunicado de los internos e internas dentro del penal. Los médicos como, por ejemplo, el doctor Pelichi Zapata, que son los que nos han hecho un juramento para salvar vidas. No importa de dónde sean esas personas, ellos no se encargan de nosotros. Les cuento brevemente. Dentro de este servicio penitenciario hay personas mayores con muchas patologías, cáncer, que no se tratan, diabetes, personas con discapacidad, personas con fracturas, con anemias crónicas, problemas odontológicos, que ni siquiera para poner un inyectable te sacan a enfermería. Solo te dan ben tres enzimas vencidos y volamos de fiebre. No podemos respirar. En cama, gente con EPOC. Y lo más triste, un muerto. Dos a punto de morir. Muchos en cama, sin poder ni levantarse al baño. Sin agua. No somos escuchados y principalmente entendidos por los médicos. Ni siquiera da la cara. ¿A quién recurrimos? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde quedaron los derechos del preso? Somos personas. Padres, madres, hermanos, hijos. En fin, somos seres humanos. No somos animales. Creemos que ni un animal abandonado lo tratan o lo dejan así, como nos están dejando a nosotros morir en nuestra suerte. Le pedimos al Estado en general, en todos sus poderes, que por favor nos escuchen. Un elemento más, Mariano, que no aparece aquí en el reclamo, naturalmente, de los familiares, ni tampoco en el escrito de los detenidos y detenidas, pero que está ligado con el tema del consumo de estupefacientes. En algún momento fueron investigados los propios guardiacárceles por cómo ingresaba la droga dentro del penal. Porque aquí hay muchos internos que están en una situación de abstinencia porque consumían fuera del penal y supuestamente dentro de la cárcel debería haber una prohibición para que esto suceda. Lo cierto es que también algunos detenidos ayer nos mandaban mensajes y nos decían que en sustitución de esa situación se les entregan pastillas, algunas en mal estado o vencidas, y que hay una situación también desde lo sanitario dramática en ese contexto. Bueno, habrá que ver cuál es la respuesta que surge a partir de esta protesta formal por parte no solo de la cárcel, sino también del juez de ejecución penal, que si bien no tiene una denuncia por parte de los abogados, sí ya tiene una manifestación pública que exige cambios allí en la unidad penitenciaria. Muchas gracias, Pablo. A ustedes.